Yo te di pasar y me miraste, fueron los segundos más bonitos que viví después de yo olvidarte, aunque comprendí que no tordí ojos. Yo te di pasar, pasado el tiempo, mi gala de veces que ensayé, no tenía pensado saludarte y no me atreví. ¿Sabes por qué? Porque el aire temblaba, me daba miedo de respirar, que aún estando lejos, tenía abierta en el corazón. Y en aquel silencio, yo temblaba el recuerdo, juntito a los dos. Y no me arrepiento, sígame, la verdad no se puede esconder, si late en mi pecho, yo me siento afortunado. No me volvería a equivocar, si en una sonrisa tú me das, los tiempos, los besos y los silencios que yo he soñado. Yo no lo sabía, y quizás de quién me olvidé sea de mí, lo que yo pude sentir en la calle de los nervios. Te apoderaste de mí, y ahora que me estás mirando esta noche, escucha atenta todo lo que no te dije, aquella tarde de sorpresa, que te quiero como siempre separado, pero igual. En mis ojos la verdad, y en lo tuyo el motivo, toda esta letra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!